Bien, iniciamos nuestro segmento de Vida Sana esta semana tocando un tema que muchos creen solo podría sucederle a las mujeres, solo concernería a las mujeres, pues hablamos de la infertilidad. En el Perú, un millón de hombres en edad reproductiva tienen problemas para fecundar a sus parejas. Veamos la nota. ¿Qué es la infertilidad? Las mujeres dicen que las opciones de procreación sean lejanas. Esta complicación puede ser congénita o por otras causas, como la edad del varón, y factores ambientales, como el estrés o hábitos como el fumar. Según la Organización Mundial de la Salud, en los países occidentales, el 20% de las parejas sufre infertilidad, y en el 40% de esos casos depende del hombre. Asimismo, se considera que el semen es óptimo al contener 20 millones o más espermatozoides en cada 2 mililitros de muestra. Cabe mencionar que el haber sufrido de alguna infección sexual, de paperas, después de la pubertad, el usar ropa interior ajustada, o exponerse a altas temperaturas, como los saunas, podrían producir esta dificultad reproductiva. Pero una vez detectado, el origen se puede revertir, ya sea con cambios sanos en la alimentación y el realizar deporte, hasta técnicas avanzadas como la inseminación intrauterina, la fecundación in vitro, o la inyección de espermatozoides en el citoplasma. La infertilidad en la pareja El tema del patrón cultural y social, Julio, hace que muchas veces pensemos que sólo la mujer puede tener el problema para la fertilidad, la infertilidad. También le pasa al hombre. ¿Cuál es la estadística? Es cierto, el problema de infertilidad es un tema de pareja, no hay cómo disociarlo realmente. Y hay que saber que el 40% efectivamente viene por causa femenina, pero el 40% es por causa del varón. 40-40, ¿y el 20%? Un 20% puede ser problemas psicológicos o de ambos, hay un porcentaje que no sabemos a qué se debe, causas desconocidas, se llama esterilidad sin causa conocida. Correcto. Pero el 40% es el varón. Lo bueno es que está cambiando, porque antes el varón era muy real ese tratamiento. Exacto, o a reconocerlo siquiera. El hombre está, porque se confunde mucho, lo que es la virilidad con la fertilidad. El hecho de que tenga problemas de fertilidad, el hombre sigue siendo muy viril y tiene relaciones, tiene elección y tiene una vida sexual normal. Pero eso se confunde. Entonces el hecho de decirle que esto es infertil piensa que está atacando a su virilidad. Ah, correcto. Y bueno, entonces ahora ya viene la consulta. Al comienzo, hace 10 años, decir a un hombre que venga la consulta era muy difícil, entonces venía la mujer. A la mujer tú lo operabas, le hacías estimulación ovárica, le sacaba los ovos, y al final el varón no se aparecía. Claro, y mientras que la causa podría haber ido por el lado masculino, ¿no es cierto? Muchas veces. Y qué bueno que en esos tiempos modernos, Julio, la cosa haya cambiado y que el varón pueda aceptar en principio que puede tener un problema de infertilidad. ¿Cuáles son las principales causas para que un varón sea infertil? Sí. Es muy fácil de diagnosticarlo. Es tan solo que imita, que eyacule, que es una muestra de semen, y ahí tú vas a dar un examen, vas a diferenciar la cantidad. Entonces el primer problema es la cantidad, que tenga pocos espermatozoides. Se dice que un volumen, una cantidad normal es de 20 a 200 millones. Al paciente le digo, tú debes tener entre 20 a 200 millones de soldados. Los soldados, correcto. O así decirlo, ¿no? Ahí después vamos a hacer la velocidad. Estos soldados tienen que ser activos, tienen que realmente moverse. Entonces tienen que tener un 40% que sean pocos. O sea, ahí hablamos de la movilidad. De la movilidad. Y después que también que sean íntegros. Digamos que no tengan malformaciones, porque hay alteraciones de cabeza, de cuello o de cola. Correcto. Entonces vemos si está en cantidad. Segundo, que haya movilidad. Y tercero, que estén bien formados. Y la morfología. La morfología, exacto. Es cierto, correctamente. Ahora, fíjate, si ya sabemos más o menos que en el Perú la estadística es el 40% de hombres que son el problema para tener la familia, ¿no es cierto? Y ya sabemos las razones. ¿Cuánto es el estilo de vida puede influenciar, por ejemplo, en que un varón tenga menos posibilidad de ser padre? Efectivamente. Una vez que se analizó el seme, tú vas a buscar las causas que pueden causar esto, ¿no? Entonces, factor importantísimo, estilo de vida, sedentarismo, la persona que no hace ejercicios, obesidad, tabaco. El tabaco es bastante, digamos, altera mucho la calidad de la esperma. El uso de drogas, cocaína, marihuana, realmente altera la calidad de los espermatozoides, ¿no? Y también vemos ahí enfermedades, gente que toma antidepresivos, anti-hipertensivos, algunos tratamientos médicos que pueden alterar la calidad de la esperma. Entonces, es importante, una vez que hemos diagnosticado, saber a qué se ve la causa, y según eso, con la causa establecida, vamos a dar un diagnóstico y un tratamiento, digamos. Claro, obviamente, primero es el análisis de la calidad del esperma, ¿no? Que ya vimos la cantidad, la morfolidad, la morfolidad, y también la movilidad. Cuando tú dices, Julio, para entendernos un poco el tema de los soldados, ¿no? Ustedes los médicos, ustedes lo catalogan así. Tiene que ser una persona que lleve un tratamiento, probablemente. ¿Cuánto influye, por ejemplo, los, no sé, si los ácidos fólicos que funcionan en las mujeres, también para los hombres, qué tipo de tratamiento, cuáles son las formas más modernas, el día de hoy, de conseguir esas condiciones de infertilidad en el varón? Actualmente, tú puedes, al esperma, lo que se mide con el espermatograma, es lo que es la cantidad, es muy sencillo. Hay un examen adicional que se hace, que se llama la fragmentación del ADN. Tú puedes mide el ADN en el esperma, ¿no? Entonces, pasa con otra causa. Ahí hay tratamientos, y tú vas a catalogar si es una infertilidad de causa leve, si es moderada o si es severa. O si es severa. Vamos a ver unas claquetas, ¿qué te parece que tenemos, señor Edictor? Y vamos a ir analizándolas con nuestro especialista esta mañana. Hay algunos alimentos, ¿no es cierto, Julio, que pueden ayudar? Excelente. El miel y el polen es vigorizante, es un estimulante y realmente ayuda bastante en la movilidad del esperma, ¿no? La movilidad, o sea, la miel y el polen, usted, amigo televidente, ya lo sabe, no le puede faltar en la dieta diaria, ayuda en la movilidad del esperma. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la otra receta? Por ejemplo, el ácido fólico que te lo preguntaba, que está contenido en la apertura. El ácido fólico es un colato, sin duda, es importantísimo, ¿no? Y eso lo tienes en alimentación. O sea, una persona que se alimenta sanamente, que es equilibrada, tiene ácido fólico, ¿no? Y si no tuviera, lo puede complementar con un tratamiento médico, ¿no? Ya, permíteme, el ácido fólico las mujeres nos dan también, por ejemplo, en las pastillas, ¿no? Sí, en la mujer también es importante, también pastillas puede ser, ¿no? Perfecto. El ácido fólico, generalmente en las mujeres, es justo para prevenir malformaciones en los bebés. Antes del embarazo, se inicia dos meses antes y lo va tomando, ¿no? Claro. Y creo que también es un excelente ayudante. Ayuda también, perfecto. Sí, es un excelente ayudante, el ácido fólico para el varón que quiere ser padre. Siguiente claqueta, señor director, y el omega, muy importante. El omega, importantísimo. El omega también, efectivamente, la estructura del esperma es fundamental, ¿no? Y eso lo tiene en la alimentación, en los pescados, ¿no? Y muchas verduras, digamos, hay omega, ¿no? Hay omega, omega 3, omega 6, entonces esos omegas naturales, ¿no es cierto? Naturales. Porque también, yo he podido ver, Julio, en los tratamientos que a los, ¿no es cierto?, los doctores mandan en comprimidos, en pastillas. Hay un secretito que dicen el pisco sour, que es el antioxidante, la maca negra, y hay otro que se me escapa, la vitamina C. Tienes vitamina C, vitamina E, que es un antioxidante, tienes L-carnitina. Correcto. Como te he dicho, yo le digo el coctelito. El coctelito, el coctelito, esa es la palabra. Es que pasa que la gente no tiene una alimentación adecuada. Correcto. No hay presencia de omega, no hay folatos, entonces ahí tienes que haber complemento en vitaminas. En vitaminas. Repetimos cuáles son, Julio, por favor, para los varones. La vitamina E. La vitamina E. La vitamina C. La L-carnitina. L-carnitina es un quemador de grasas. Cuando uno va a los gimnasios, mucha gente toma la L-carnitina para quemar la grasa. Pero es un efecto, tiene un efecto importantísimo en la movilidad del esperma, los aceleran realmente, ¿no? Perfecto. Entonces hay gente, y otro que es muy importante. Que los soldados van a correr rápidamente. Los van a poner balas. Balas, balas, realmente balas. Ahora, hay mitos y cositas caseras que digamos que yo quisiera preguntarte, Julio. Por ejemplo, aquellos varones que tienen el perímetro abdominal grande, ¿no ayuda? Eso, digamos, más que nada, que la fertilidad, digamos, sería para la sexualidad. Correcto. Todo eso siempre se lo encuentran sobre la forma. Toma cuenta, claro que sí. Forma al final parte de todo, ¿no es cierto? Y de lograr el objetivo de convertirse en padre. Exacto. Finalmente. Tú me hablabas también, digamos, de que el día de hoy hay tratamientos, ¿no es cierto? De tratamientos más modernos. No hay que frustrarnos si no podemos en el primer intento. Ni el hombre ni la mujer. Como tú muy bien dijiste, el tema de la infertilidad es un tema de pareja. De pareja. De ambos, ¿no? Y es algo que tiene que conversar la pareja. Es importantísimo que hay en la comunicación. La parte psicológica, por ejemplo. Es básico, realmente, ¿no? Ya sea para el tratamiento como para ver los resultados y la relación de pareja, ¿no? Entonces, una vez que usted ha visto, si es leve, una infertilidad leve, de repente con vitaminas, con antioxidantes, o tratamiento... El estrés, doctor determinante, Julián, por favor. Determinante, el estrés. Todo está comandado por el hipotálamo, la cabeza. Y eso comanda al eje, digamos, endóquino. O sea, no hay cómo desociarlo. Es importantísimo. Listo. Maravilloso. Bueno, entonces, tratamiento leve o grave, ¿hay tratamiento? Realmente se consigue que sean padres. Muy bien. Excelente. Entonces, las indicaciones de nuestro experto esta mañana, el doctor Julio Víctor Díaz Pinillo, presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad. Esperamos le haya servido muchísimo. El día de hoy fue la infertilidad en vida sana. Gracias.